Ay, el vestido me queda como apretado, mi amor, y estoy privada, pero así vamos a arrancar. Este viernes dándole la bienvenida al papacito rico chileno, Cristian de la Fuente, mi amor. Con micrófono en mano te voy a decir algo. Cristian, me gustaría saber, mi amor, si tienes un GPS, porque verdaderamente que estoy perdida en ese cuerpo tropical. Ay, la... Yo tratando de ser poética y todo, mi amor. Bienvenido a las más picantes que el Chile, Cristiana, y gracias por enfrentar tus miedos. Los miedos de él, diga que eran, mi amor, salidas sin ropa, pero rico. Señores, si de cuerpo lindo y espectacular estamos hablando, oigan esto. Dile que te olvidé, pero no te había olvidado. Definitivamente que se nota, se siente, se ve, y me gustaría probar. Los resultados de ese gimnasio. Manuel Turizo, señores, se le está dando absolutamente toda, pero toda, en el gym, comiéndose los hierros. Yo tú y hago lo mismo, copien lo bueno, mis hombres, copien lo bueno, que los hombres con barriga no gustan. Señores, señor director, suéne la... Y se me rompe el vestido, señores, y con ustedes, la mamá Zonga, la mujer 4x4, la que rompe tarima, la que rompe todo. La que no le afecta nada, la que se aprueba de todo, Ninel Conde. A ella hasta lo malo le sale bien, claro, a ella hasta lo malo le sale bien, ya, mi amor, yo la admiro. Ninel Conde dándolo siempre todo, cuadrito, mi amor, personalidad y muchas curvas. ¡Ay, ya! Me voy a quedar con ella. ¡Qué cuerpazo! ¡Mira, me voy a quedar con el mismo, con Cristian! Sí, con Cristian. Dale la bienvenida, dale la bienvenida. ¡Bienvenido! 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 Ustedes voten en las redes sociales, entren en Casa con Telemundo y escojan su favorito este viernes. ¡Qué rico! Y con bailecito, miren. ¡Bienvenido! 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 ¡Bienvenido!